Chacarita y Riestra, dos muy muy directos para entrar al reducido. Riestra adentro, Chacarita intentando entrar con la presencia de Albacete nuevamente como titular en el equipo de Venturelli. Y del otro lado Riestra que no ofrecía demasiadas modificaciones de una muy buena campaña hasta ahora de Cristian Fabiani. A ver qué pasó. Vamos a San Martín para ver a Chacarita y a Riestra, al funebrero y al malebo. Un recibimiento espectacular para el tricolor. Hace pocos días falleció Carlitos Balá de casi 100 años. Reconocido hincha de Chaca, por eso mucha gente haciéndole homenaje. La primera fue para el funebrero, Nele Godoy. Blanco y se lo perdía Chacarita con Ricardo, el conductor. Albacete recupera bien arriba, jugando para Hoyos. Blanco quiso filtrar la pelota. Nele después del rebote y qué respuesta de Vega. El arquero era figura en Riestra. Hoyos, Blanco empezó con todo Chacarita. Nele y lo que se pierde. Entrando Fernández, no se puede declarar. Después es gol de Russo. No, no entró toda la pelota. Vamos a verlo. No entra toda la pelota. Milagro. Bien la lupa, ¿eh? Vamos a la primera clara para Riestra. Fíjense la arremetida de Rodrigo Insúa. Ex Chacarita, lateral izquierdo de Riestra hoy. Va, pelea, busca el arco. Tobías Fernández quiere sacarla, pero asista Lázaro Romero sin querer. No fue voluntario, pero termina haciendo pase del lateral derecho de Chacarita para el gol de Romero. Y el partido se ponía 1 a 0 para Riestra. Insúa, el lateral derecho es Montiel. Cachete a cuña, el ex hombre de central, se acomoda. Y prueba contra el arco de losas. No podía aumentar Riestra. Que tendría esta con Nacho Russo. Le va a quedar a Leandro Godoy. Y se lo perdía el ex hombre de Racing. Qué bien Vega, ¿eh? Y acá el empate. Extrañamente abierto y adelantado Riestra que ganaba 1 a 0. Iban 40 al primer tiempo. Y va a llegar la igualdad de Godoy. Después del pase de Perdomo, el ex hombre de gimnasia. Jugadón de Perdomo. Sale lejos Vega, no le quedaba otra. Y allí define Godoy. El partido 1 a 1. Antes del entretiempo. Va a llegar Fernández. Acuña para la contra. Esto termina en gol. Lázaro Romero lo tiene. Se va. Lázaro Romero, eso no es. Eso no es, no es. Bien losas. Achicando el arquero de buen campeonato para Chacarita. Ahora dirigido por Venturelli. Qué banda que tiene el funebrero. Notable. Ricky Blanco. Va a llegar Godoy. Atentos con esto. Godoy. Russo parte habilitado. A simple vista, habilitadísimo. Se marca offside. Para mí, esto era válido. Es cierto que hace falta una cámara quizás más de costado. Pero fíjense cómo arranca. Está a la línea F nacional. Y da la impresión de que está habilitado. Sí. Medio metro. El punta de Chacarita. El enojo de Venturelli, del cuerpo técnico de Chacarita. En el final, ya estaba Parra en la cancha. Y se pierde el triunfo Chacarita. Con Godoy. En el mejor momento nuestro, nos metieron el gol ellos y a partir de ahí se emparejó un poco más el partido. Pero bueno, yo creo que fue un empate justo. La verdad que no tengo otra cosa que pensar que lo dolido que esté del partido. La verdad que vivimos todo. El grupo dejó la vida. Lamentablemente, bueno, la plata no entró. Bueno, hay cosas, digamos, extra deportivas que la verdad que se notó mucho. Fue muy obvio lo de la retro. Bueno, estaban las quejas de la gente de Chacarita. Un muy buen trabajo de la producción de Matías Forciniti. Marcando el detalle justo de lo que tiene que ver con esa jugada tan polémica. Marcando, trazando la línea. Obviamente el enojo de Chacarita que se queda con esta historia. No me quiero desviar de la parte futbolística. La parte futbolística que tiene Alosas, como de los tres mejores arqueros del campeonato. Tiene apenas 20 años. Lo que ha hecho como goleador Godoy a lo largo del campeonato. Porque uno se queda con este gol. Godoy no tiene más goles porque en los últimos partidos estuvo lesionado por el tobillo. Y tuvo una competencia muy férrea, muy dura, con Facundo Parra. Que le permitió crecer 11 goles. Godoy, que su pase pertenece a Racing. Y que obviamente en algún momento equipos de primera lo van a estar buscando. Está Nacho Russo de buen campeonato. Y del otro lado Riestra ahí, acomodado siempre con un jugador que le mete un gol. Que es el de Deportivo Merlo, que él lo viene conociendo. Sí, un gran aporte. Gran aporte el de Lázaro para Riestra. Me quedo con Chacarita por la obligación, por la exigencia que tenía el partido. Seguramente el sinsabor de no haber alcanzado ese objetivo. Aunque creo que no hay demasiado espacio para los reproches. Chacarita jugó para ganarlo. Tuvo las opciones para ganarlo. Es fútbol. Es cierto. Y de hecho, si mirás la tabla, al San Martín de San Juan haber tenido fecha libre. Chacarita le descontó un punto. Pero hoy podría haber quedado en la zona reducido. Y Chacarita tiene que visitar a Belgrano la próxima fecha. Muchas lesiones para Chacarita. Eso fue una merma sin dudas. Cambio de entrenadores. El tercero, Venturelli. Si miramos la mitad del vaso lleno, Chacarita, en otras temporadas sin descenso, se hubiera ido de categoría. Acá hasta el final va a pelear, al margen de que parece difícil que pueda meterse en el reducido. Lo de Riestra es fantástico. Con Fabián y cambió la cara. Encontró un Romero a su goleador y al Tortuga Fernández también. Junto con Acuña para darle fútbol al conjunto del bajo Flores. Y no tenemos suerte con Comezaña. No tenemos suerte con los arbitrajes de Comezaña que otra vez termina en polémica. Igual esta es toda en línea. Sí, es toda en línea. Mutualmente en esa jugada. Pero debe haber algunas otras jugadas que fueron reproches. En el final le cobra una falta a Parry inexistente en la media luna. La monesta. La monesta. Para el atacante de Chacarita y la falta para el funerero.